Bienvenidos a la cancha de soldado especial, donde se pone a prueba el valor y la confianza del soldado caribe. ¡Envenido, mi favor, comando! ¡Preséntese, caribe! ¡Adiós, a la zona de uno, mi favor, comando! ¡Envenido a la fuerza del soldado especial! ¿Por quién pasa la cancha? ¡Por la fuerza especial del ejército venezolano! ¡Por la fuerza especial del ejército venezolano! ¡Aquí se forma, el ofente, 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 ¡Aquí! ¡Para que el ingeniero! ¡Para que el ingeniero! ¡Para que el ingeniero! ¡Para que el ingeniero! elimina la pulsa posible Entrenado para vencer formado para ser humildes en la victoria